bienvenidos a cocinando con jessica y en esta oportunidad me acompaña mi primera asistente la chaqui rico mi segunda asistente mujeres están listas hoy muy demasiado ok les cuento la idea de este vídeo es enseñarnos a nosotras las mujeres muy ocupadas como hacer el verdadero plátano con salami recuerden que ese plato ha sido causa de divorcio y ustedes no saben hacer plátano con salami yo pensaba que era una broma que ya estamos relajando empezamos mal tú no sabes cocinar claro que sí plátano con salami eso se arronó pero vamos a hacer platanito ahora entonces tú sabes cocinar yo lo hago de todo no profesionalmente pero yo hago de todo mira no me hagan más no me hagan más no me hagan más Ay, ni me lo dejo de peluñado. No, vamos limpio. Venite, no vamos a empezar más la comida para que no quede bien. Tú sabes que los tigres que tú mantienes lo tienen de peluñado. No, 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 no. Nada de eso. ¿Cómo mantiene tigre? Los cuchillos. Amor, te agarraste grandote. Yo lo agarré, mi amor. Mira, es mío, ¿no? En el mundo hay dos tipos de mujeres. ¿Yo soy? La ola. ¿Y tú? La golosca. En mi casa no hay tanto cuchillo como aquí. Pero en mi casa tú eres la mujer y que tú, ¿ustedes qué? Hay que molarlo primero para que ahorita. En mi casa le dan con la orilla, ¿eh? ¿Quién? En mi casa tiene la meseta de gata de un lado, ya que estoy ahí. ¿Cómo se hace un plátano con salami? ¿Cómo se pela un plátano, Benítez? Tiene que tomar un cuchillo bueno. Antes de empezar, tienes que engrasarte las manos para que la mancha del plátano no se pegue. No es mentira que ella sabe engrasar la mano hoy porque ella tiene que aprender como este. No, pero para que no se le pegue la mancha. ¿Es verdad? Claro, para que no se le pegue la mancha. ¿Qué mujer tiene su cuarto para hacer ese pedicure, mi amor? No, pero para que no veas así. No. ¡Ah! Ya. ¿Qué es más? No, es que ella se iba así así. Tiene que poner la mano y hacerle así. ¿Y ahora? Te la soba la dos. Dañate la dos. No por arriba, nada. ¡Ah! ¡Por favor! ¡No es crema! ¡No es crema! ¡No es crema! Oigan, la chaca también se lavó su madre. Yo me lave las manos. Porque ella no me asenta, mi amor. Ella no me asenta, ella se sacudió. Yo me lave las manos, yo me lave las manos. Entonces. Espéralo a ver. No, pero tiene que darle un bonito. Ok. Espéralo a ver. Tiene que mocharle esa cabecita. Espera, te déjame ver porque a mí me va a dar un... ¡No! ¡Eso es la mitad del plátano! ¡Cinco pedazos de guineo te llevan del plátano! Pero esos son bien besos. Esa es la ñapa que dan en el mercado que te iba a quitar. No, pero mire, voy a llevar la mitad del plátano ya. Y cuidado, que no se come eso también. Mira, mira, apayuca. ¡Ay, Dios! Mira, no voy a hacer nada. Tienes que hacer un patín. Mi amor, este cuchillo está muy grande para ser así. Te vas a cortar. Mira, 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 mira. Mira, mira, más o menos. Tienes que coger... Uno. Dos. Entonces, como mujer que eres, mujer de casa, mujer de tu hogar, tú le haces aquí arriba, mira. Entra entero. La puntica de agarro, mi amor. Ay, Dios mío. No te vayas a cortar. Es la puntica de... Ay, no, 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 no. Ay, no, no, yo siento que... Pero deja la fluy. Así, mira, así, así. Deja la fluy. Mete de la puntica. Ajá. Cuando le metes la puntica hasta el final. Ajá. Mi amor, fue la puntica y se te fue todo. Ella lo partiendo el plátano. Era la puntica y se le fue todo. Ella no le ha pelado el plátano y lo partiendo ya. Ay. Y se comen los hombres. Sí. Me muestra la puntica. Ok. ¿Y ahora? Entonces, así. Hay que abrirlo con la mano. Ajá. Ajá. Con los dedos. Ajá. Es más fácil así. Ay, le llevó. Yo te dije. Yo te dije que ella lo abrió entero el plátano. Míralo ahí. Mira. Ella lo partiendo el plátano. Mira qué bien. Yo sí me alegro. Amor, pero tú vas a hacer el plátano frito o cácara de plátano frito. Es que usted me tiene nerviosa. No, la chácata que no te deja fluir. No, mi amor. Mira. No, no, sigue, sigue. Que todavía lo pego yo. No, no me le metas ya, cuchillo, que tú no sabes funcionar con eso. Dale, ábrelo así. Eso es un plátano de mujer. Mujer que se respeta. Vamos a ver a ella ahora. A los plátanos. Este es el mío. Ay, güey. Mira, sí se pelaron. Ajá. Dale. Ok, bien. Hay que tenerle paciencia, mi amor. Bien. Hay que pelar las cosas bien, amor. Ok. No, hay que pelarlo. Con gusto, amiga, amiga. Mira cómo a una de las redes la dejaron, pues no sabe hacer eso. Mira cómo a una de las redes la dejaron, pues no sabe hacer eso. Mira cómo a una de las redes la dejaron, pues no sabe hacer eso. Cuando uno se junta como con la chaga, se le pegan los cv. Mira, 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 por favor. Lo está haciendo bien, chaval. No, lo está haciendo bien. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Mira, mira. No, ven que se da un frío. Esos son 10 pesos. No lo desperdicen, mi amor, que están. Y tan caro que están los, pero los problemas no están a 45. Mira, cuando tú tenés esa tapa, tú agarras el cuchillo de nuevo. Y no es que tú lo vas a abrir. Tú le haces así, como cuando, así. Para que, Ale. Ok, ok. ¿Y tú no le cocinas a Edu, Ale, entonces? La gente para en el restaurante. Déjame darme la mano, porque siento que me voy a volar un dedo. Tienen que dejar de irme en el restaurante y comer a Larila. ¿Con Larimar? Larimar. ¿Con qué se va a restaurar? La Dali. Dale, dale, Jessica, confío en ti. Mira, mira, lo está haciendo bien. Mira, el tuyo, Benito. ¿Pero el tuyo? Ok, muy bien. Sí, porque ya está dando muchas órdenes. Muy bien, claro que sí. Eso se llama pelón plátano con la madre. Me quedo un pedazo de pie ahora. Ok, muy bien, perfecto. Mira la baja, pero mira, la Benito. Cállate que después quedó mal, mi amor. A mí no me van a votar por no sabernos. Dale. Ay, creo que me pasé también. Le metí más de la puntita. Amor. Al otro día, llama a la mamá para que le transfiera. Entonces, ahora lo tienes que picar. Tienes que picar tu plátano. ¿Cómo? Enseñen el de Jessica, espérense, espérenme el mío rápido. Ok, dale. Vamos a ver cómo quedó cada plátano. Ay, amiga, aquí se te fue un pedazo. No fue ahora, es que los cuchillos están como muy, muy, muy. No, que tú la criticaste y eso pasa cuando tú criticas. Pero que el de Jessica, en realidad, ella lo puso con la mano. Ella no hizo nada con el cuchillo. No, pero es que así que se pelan. No, es que los plátanos se pelan con un cuchillo. Habla la que más hace plátano, ¿verdad? Bueno, yo te enseñé ahí, porque te vas a cortar casi ahora. ¿Eh, Benito, todavía? Espérate, mi amor, que este plátano es grande, que este es grande. Ella tocó unos jugosos. Amiga, ¿tú comes plátanos jugosos? No, me gustan más duro. No, no te gustan verdes. No me gustan aguados, no. Ok. ¿Ese no está guado? No, por eso. ¿No te gustan, como que el tema de hoy era hoy? ¿Te acuerdas que puse fogón? ¿De cuál? Colágenos. Ay, sí, colágeno y ensuro. ¿No te gustan colágenos? No, porque a mí me gusta prender, entonces yo siento que los colágenos ahí se mean. Siento que tu plátano está... Pero ya está, ajá. Tanto que me identificó. Pero tiene que freírlos, Jessica. Ok, amiga, ¿qué? Tiene que freírlos. Ay, vos, ya, pelágalo. Muy bien. Lo que pasa es que yo le tengo paciencia a los plátanos, porque si no, me le llevo. Los raspo de manera maravillosa, ahí está dando el amor. No me cabe en la mano, así me gusta. Así como se gusta. Ok, perfecto. Dale. El de Chucky, Jessy y Benite. Siento que son así en tu vida real, ¿no? Yo vi a Chucky te compro... Actualmente es así, actualmente. Ah, pues, pop y ese. ¿Cómo tú vas a picar el tuyo, Benite? Jessica va a picar el tuyo. Ay, mira cómo ya le dio ese cuchillo, amor. Jessica pica primero. Pero explícame cómo es. Tienes que ingeniártela, Jessica, porque yo a Eduardo... Es, mira. ¿Quién te enseñó a convertir a Eduardo? Jessica, mira. Tú sola aprendiste y lo hace bien. Tienes que saber que frito es una cosa y hervido son dos cosas diferentes. No se pican igual. Ok, frito. Entonces, como para freírlo, pícalo frito. ¿Cómo así? No lo vas a picar de esa manera. Ajá. Pero de tal. Pero medio cuadradito. Y eso, Gordo, mi amor. ¿Y qué es lo que tú vas a hacer? Así. Ah, pues, me pongo. Ok, así. Yo me pongo que yo lo hacía. Edward, 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 Edward. ¡Ay, le llevó la cuchica! Edward. Va bien, va bien. Y mire, quedó en forma. Mira de qué forma. Tan bonito. Y de aquí sacó algo, lo otro. No, y eso se fría solamente. Sí, eso se come, mi amor, no. Tú sabes cuánta gente... Entonces, ya de ahí, como ya tú lo picaste así, yo lo pico de esta manera. Así. Yo primero vení. Ay, ay, mira. Dale, la do, la cámara da, mi amor. Así. Pero eso son tajadas. Así, pero para freírlos. Diferente. Dale. Pues, si yo contradecí a la madre naturaleza que me hizo hombre y soy toda una chica, ¿por qué no puedo contradecir los plátanos? Ay, pero yo hago besos también. Ay, lo quiero. Edward, te compadezco. Qué mal. Tú eres tan solterona. No, no, estoy soltera. Yo tengo marido. ¿Cuánto tiempo tiene con tu marido? 15 días. Pero no pasa nada. No importa el tiempo. Vamos a seguir pelando ahora, ya que ya sabes. Vaca muerta. Es muy vaca. No, eso también ya vení. No, que pelea. A ver la que va a chicos. Ya le enseñamos, ahora le toca a ella y nosotros decirle. Lo vamos a hacer en la ciega. Ok, mira. Ay, ya va. Pelo puntica. Ok, puntica, exacto. Pela puntica. Pelo puntica. Otra punta. Ay, es que ya lo daña de este lado. Cállense, pelo puntica. Ok, bien. Abro. Le mete la punta. No, no es por ahí, no es por ahí. Jessica tiene que buscar la esquina. Tiene que ser una esquina. Un triángulo. No, no, no. El triángulo. El triángulo. No, ahí no. El triángulo. Chá, ¿qué es lo que está aquí? Pero yo lo estoy poniendo al ladito. Y no es así, porque tú te vas a cortar Jessica. Pero yo iba bien. Pero que no es así, no es así que se pere el plazo. Ok, entonces ahora. Le mete. Ajá. Cuando le entra la puntica, ya ustedes vengan. Ay, sí, amor. Soy una peladora innata, ¿no? A que tú veas que a Jessica no hay que juchar a mucho, mi amor. Con Edol ella aprendió de una vez y con el plátano también. Mira. Ella es peladora profesional, mi amor. Se está viendo aquí, miren. Hay alguien que... Pela mejor que yo. ¿Por qué se quería poner el aceite como crema? Por lo menos están pelando. Por lo menos están pelando mucho, Daniel. Síguelo quitando del otro lado mejor hasta que llegue de ese lado. Mira, por eso fue que dejan a la mujer de las redes. Porque le llevo ese pedazo. ¿Oíste, Jessica? Y ya la llevó dos tú. Mamá, te van a responder. No, fue a Beyoncé una vez. Dry la dejó. Ay, santísimo. Y Dry. Mira. Mira, mira, cómo le metes ese dedo. Ay. Oja, Beyoncé. Si eso eres tú, imagínate. Ay, no, Jessica. Mira. Tengo presión. Lo bueno que todo. Mira. Ay, no. Mira eso, pero mira. Déjala, déjala. Mira. Es un maíz que ya está pelando, mi amor. No, mira, que le dé gracia a Dios, que Dios la mandó bonita y con buen cuerpo. Y trabajadora. Y trabajadora. Y trabajadora. Imagínate la fea. No le gusta trabajar y entonces sigue cotizándose. Mi amor, ¿y por qué tú estás diciendo que yo soy así? No. Bueno. Mira. Wow, Jessica. No, Jessica. Mira, esto parece un bolsillo. Ahí se mete algo. Mira. Ahora lo he hecho de lado. Mira, Jessica, ahí se mete algo. Ay, tú, dame. Ok, dale. Estos son 10 pesos. Ok. Canta. Acuérdate. Ay, Edu. Ay, Edu. Ay, Edu. Ay, Edu. Ay, Edu. Ay, Edu. Ahorita me llama Edu el pensamiento. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ok, ¿qué hacemos ahora? Ahora sí se recoge la basura. Se recoge la basura. Ok, ok, ahora sí. Mira, le voy a dar un truco que tienen que hacer las mujeres para que a los fritos le queden. Deja que yo lo bote así. Dale. Y nos lavamos la mano otra vez. No, no te puedes lavar la mano porque tú no has terminado de cocinar. Y, ok. Y tú vas a meter tu mano aquí en mi frito. Esa mano que cogió la basura. Yo la tengo agarrada. No, pero que esta basura de ricos son lindos. Esa basura, ni siquiera, es de este lado de mi casa. La de mi casa tiene gusanos. Mira dónde la ponemos. La de mi casa, cuando tú levantas la funda, es un jugo. Que nada más tienes que echarle hielo y bebértela. Es una batida. Entonces. ¿Para qué la sal, mi amor? Ahí te está pasando. Espérate. Es un truco. Pero con agua no es así. No, mi amor. Es así. Es agua con sal. Es así. Es así. Entonces. Se la quiere de empopi y mi amor se ve más chofa. Les rociamos a los plátanos. Comenten allá abajo. Lo dejamos a tevite. Mi amor, lo vas a salar como los que nos estaban comiendo. Espérate. Entonces ya eso ustedes lo van a asustar. Ustedes van a agarrar los fritos y lo van a asustar bien sobado. Ok. Queremos ver como ella lo soba. Ay, mira. Jesús, Santi. Ay, ella lo soba bien, mi amor. Con razón. Ella no te ha gustado. Ay, Eduard. Tóbalo, tóbalo. Ay, Eduard. Tóbalo, tóbalo. Ay, Eduard. Mala, tú estás agranduote ya. Ay, Eduard. Tóbalo, tóbalo. Ay, Eduard. Tú estás diciendo que yo soy mujer a ella. Yo soy mujer de hogar. Sí, tú eres mujer. Yo me he mudado de obeste con hombre y le he tenido que cocinar, o sea. Sí, tú eres mujer, yo soy hombre, mi amor. Entonces, el aceite. Cuando me preguntan cómo estoy, cada día más pobre. Nadie me ha usado vuestra teléfono. Atención a sola, ¿no? Lo hizo mal. No te puedes secar la mano con ese papel. ¿Para qué te te trapo? Mi amor, le dé lujo, ¿vale? Ah. Es con eso que tú tienes que agacharte así, así, así. Mira, perdón. Exacto. Yo puedo hacer nuestros plátanos en el air fryer. Ningún air fryer ni air fryer. No tomen black fryer, mi amor. O sea, amiga. Quita eso. En mi vida yo he acostumbrado con eso. Eso es para gente diabética. No digas que el air fryer, que el air fryer sin aceite en chumbado, quiero. Ya, qué amor. Pero vamos a, pero es sin aceite, amiga. Lo primero es que el teléfono tuyo lo está moviendo mucho. Mira, aún así, Jessica, mira, aún así, ese aceite no sirve para eso, frito. Porque tiene que ser un aceite bien tranochado que te cultivo el aceite. Cultivo. Sucio. Sucio. Es el sabor rico. Ok. Eso no corre, eso. ¿Tú sabes algo? Eso te enferma, ese. Exacto. No, pero tú sabes algo. Gelamos los plátanos. Ajá. Ve poniendo el caldero que ella va a picar el salame. Espérate, porque ella tiene que grabarme ahora los fritos con el aceite, la cantidad. Porque me peguen los salame, mi amor. Espérate para que me gradúe esto, por favor. Pero el de la etufa primero. No, no, vamos a dejarlo ahí, porque después, cuando uno pelea, entonces. Después va a estar muy. Es, va a estar muy caliente. Y así es que debe estar. Pero espérate, veniste. Y por qué usted me saca, mi amor. ¿Qué le hice yo? Me sacó del video, Jessica. No está del video, Chay. Entonces, Jessy, tú miras ahora. Yo me favo contigo, lo que yo es peluca. Lo mío son tensiones pegadas con 30. Entonces, tú miras la cantidad de frito, fíjate, que es para comer frito. Ok. Para que sepa la cantidad de aceite, porque tiene que ser que el aceite. Pero pongo el frito aquí. No. Echa. A donde tú creas. Yo creo. El aceite tiene que rebosar los fritos. Le falta un poquín. Ay, 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 ay. No, ese aceite, en realidad, ese aceite está demasiado nuevo, en realidad. Mamá. Me gusta, me gusta cultivo el aceite. No parece aceite de oliva. No, no, es que en realidad ese aceite. Ay, ay, ay. Pero está medio que hay que rebosar los fritos. No, 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 vamos a entrar de nuevo. Pero tú no he echado un frito todavía para tu sabor. Porque vamos a borrar aceite. No, déjame. Ahí está bien. No, en realidad no me gusta ese aceite. Yo tengo que acostumbre al aceite cultivo, en realidad. Pero hay que hacerlo con uno limpio, amor. Bueno, está bien. La gente no la va a dar como cosas en el video. Entonces, vamos a picar ahora. Por eso es que cada día estamos más solas. Entonces, vamos a picar esto acá. El salami. Ok, ¿qué hago? No, hay que ir calentando el aceite. No, no, todavía no. Cuando uno pide esto. Oh, yo tengo entendido que esto hay que hacerle así como con agua y con sal. No estoy viendo ustedes haciendo eso. No, mi amor. Tampoco se hace con las taladillas. Y que usa la cabeza, mi amor. No, esto se pone muy... ¿No te gustaría que empezó a majarlo ahora ya? Pero escuchen... Ya va. Si quieres, vamos a terminar rápido. Ok, se supone que eso va en un bolco. Con agua y con sal. Ahora sí. ¿Viste? Ahí hiciste una cantinita, se le echó un chindejo, un poquito de sal. Pero ya la he chacatado. Es que no, que uno está haciendo... Óyeme, uno está haciendo frito con salami casero, venite. Tú no has comido frito así con sal y en agua. Pero es para también adaptarnos al mundo de ellos. No, es que no. Porque yo nací para ser rica. Yo no sé tú. No, es que no. Tengo que saber. Ahora estoy adaptando. No, mano. Vamos a esperar entonces. Ok. Entonces, el salami tú lo vas a partir en una esquina de parte. Ok, bajo este, ¿verdad? No. Aprende, corazón, para que no te vuelvas a dejar. No, uno de sierra. ¿Qué sierra? El salami va a quedar como otro anochao. Este. Entonces, para que pueda partirlo rápido. El culito como el plátano. Ok. No, no. Más. Ay, más o menos. Ok. Entonces, eso. Tú te lo comes cuando lo pelas. Claro. Te cabe una demanda. Tú eres un hombre. Biológico. No es malo. Un hombre. Me partiste esa uña. Mira, quedó por mitad. Mira como que lavaró la uña. ¿Puera, Benite? Ah, me partiste con la uña mía. Ella me puso el dedo así. ¡Yay! Gracias. Ok, ¿qué hago ahora? Por un culito de salami. Tienes que quitarle la cácara. Ok. Tienes que quitarle la cácara. ¿Así? Un chini-ni-ni-ni le haces. ¡Ya! Ok, ok, ok. Ahora ya le quito la cácara. Lo levantas. Oh, mira qué fácil. Ah, y tú no sabes esto. Ese salami es de dieta también. No. Este es buenísimo. Es bueno el salami. Es caro ese. Este es bueno, bueno. ¿Y ahora qué hago? Mi amor, quítela acá que era bien. Ok. Así es. Ahí está bien, ya. ¿Rodajitas? Despéguesela. Ok. No tan fina tampoco, poca de más. ¿Cómo así? Ay, mi amor, a Jaylee si le gustan finitas, que parecen lo que nos estábamos comiendo, los tostitos. Así, exacto. ¿Te estás acordando de cómo le gusta el salami a tu marido, Jaylee? No, nunca fue a mi marido. Corten esa parte. Ok, bien. ¿Tú lo cocinabas? No. Una vez cocine y no se comía el arroz. Siento que este está muy grueso, Emilia. Está muy grueso. Así que me gustan gruesos. Me gusta. Me gusta venir aquí porque en casa ajena le dan unas rueditas a uno. Se te está olvidando cuántas ruedas de salami están y te vas picando y picando. Como tú no lo compraste el salami, te sientes muy empoderada. ¿Cuánto es lo normal? Yo me como cinco ruedas. Ok. Saquen a esta mujer de esta casa. Esta como una mujer. Dice que lo que ya piensa, mi amor. No, mi amor. A comer, a comer. No es la esquina que tú estás comprando desayuno. Mira tu rueda. Uno, dos, tres. Cuatro y cinco. Cuatro y cinco. Bien. Ahora seis. ¿Cuánto te te comes? Esa es la mía. A la verita tú le fríes un huevo o algo. Porque a la verita sea la tala que sea. No, ya que estamos lambiendo, a mí deben traer. Ok, no, vamos a hacer la rueda bien. Aquí no somos tacanes. Pero esta. Ay, esa es la mía. Ay, usted, esa Jessica no tiene ni importe para eso. Para que usted vea muy, muy. No, mi amor lo sabe a mí bien. Ustedes ven mucho sin tabú, mucho Jessica en punto y su programa meridiano de 12 a 2 de las tardes y aquí se da vuelta un ocho. Para que usted vea que no se puede nadar en todos los ríos. No, porque la que tiene su plata hace lo que le da la gana. Y ella la tiene. Lo primero es que te dejas engañar de la chaca, tapapela. Tú ves que me salí del salami grueso. No, no, es que una cosa es graduar la tajada. Mira, ven. Ay, sí, mira, sí. Pídele perdón a la chaca. Prefiero morir. Cucullo. A veces es china. ¿Ves? Ay, amiga. Mira eso, mira. Che, conde. No, lo que te digo. Míralas de Jessica, que es primera vez. Mírala, veniste. Igualita a ella, rugía y comía. Quiero darnos rugías a tú, mi amor. Quiero dar mi declaración. Lo que pasa es que le dije que me estoy metiendo. Mi amor, déjame fluir, déjame hablar, corazón. Una nuena. Una nuena. De peluco, corazón. Mira, lo que pasa es que me estoy adaptando del mundo de Jessica y se me están olvidando las cosas. No tengo la culpa, mi amor, que a mí se me olviden tan rápido, ser pobre. Lo siento por ti. Ah, las cosas. Ok, chácata, dale. Entonces, yo me pico una. ¿Te toca? No, a la la pique como ña. Mira, mi salamilla en el pelo, dale. Miren, tanto que critico, le falta un pedazo ahí, miren. El dueño está mejorado en excelencia. Miren el mío, miren el... No, Benito, eso es el tuyo. Chácata, por favor. Mira. Mira la diferencia. Son muy diferentes. Ok. Entonces, procedemos ahora a lo que es prender la estufa. Ok, voy a terminar de picarlo para que haya equidad y todos comamos. Ok. ¿Por qué te metes conmigo, corazón? Se te olvida que también soy mujer. No entiendo. Procedemos. Lo único malo es que después Jessica tiene que declarar si te doy con el plátano. ¿Quién quiere este culito? Ay, yo quiero... Ay, que este está culo, está grande. Te doy la mitad de mi culito. Está muy grande. Ay, dame, sí, Jessica me va a dar la mitad de mi estufa. Bueno, Edu, el mismo, te lo dices. Sí, yo me comí la mitad de mi culito ya. Mitad de mi culito, mitad de mi culito. Ay, yo me comí ya. Mmm, está bueno el culito. Está bueno. Está bueno, ya yo entiendo a Eduard. Él será mi rico. Ven, vamos a prender esta, ven. Entonces procedemos a prender la estufa. Como te lo comprenderán. Me enseñaron a ti. Yo no tengo estufa de esa en mi casa. La que yo tengo en mi casa es de fósforo. Que arrancan, le das. Abre el tanque primero. Tienes que abrir el tanque porque si no lo abres no va a prender la estufa. Te queda la manguera que no te tiran no hay. Te queda con el fósforo cuando tú abres, arran, pero esto un poquito más diferente. Va a avanzar. Ok, Alexa, prende la cocina. Esta es la estufa pro más. Entonces, eh. Oye, Alexa, prende. Ok, Alexa, prende la estufa. Alexa. Fly the fire. Ahí ella aprende. Yo te conozco. Le di epilepsia No, bailo bien Entonces, pero es que el aceite esté caliente, Jessy Porque solo he hecho ahora, los fritos se van a enchumbar Tengo que trancarlo, ¿verdad? Sí, para que caliente y rápido, puede ser si acaso Y esas habladores, viste, te estás datando el mundo de ella ¿Cuándo no se robó el caldero, mi amor? ¿Cuándo el caldero te ha hecho así que tapado? Pero Estoy diciendo en caso de Mira, se puso un poquito de mal Ay, pero la verita es muy chimosa Pero pregunto, mientras tanto No hay que aplastar las cosas aquí Jessica, de por dios, se usó de último Puede que tú lo majes, si quieres Después que lo majes, lo echas, que fría Vamos a dejarte para que se te vaya No, no, no No, pero Jessica, ¿crees que hay que majarlo? No, porque lo voy a partir No, es malo No, porque depende si tú quieres mucho frito de granado, también puede ser Tú lo majas, mira, exacto, bien Muy bien, deja ver No, mira, ven, se puede, listo Excelente Parió el frito, mira Y la gente que no sabe cocinar Y más a la que le gusta come bueno No sé a qué viene eso Verdad, Jessica, cuando va a los restaurantes Pide un arroz con un huevo Niña, pero que ella se metió a unos restaurantes Que las mujeres Ella se va a unos restaurantes Que mientras tú estás comiendo Hay un cuero por otro lado Mira, ay 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 Dica, Shakira Entonces ¿Cómo yo me voy a tener que un re... Ay, que enfriamos el salame No No, mi amor Porque después el salame se va a enfriar Jessica Y vas a ver Tú estabas diciendo Choteando cosas Y vas a ver Te estoy diciendo cosas para el video Que no te amo Entonces, a los restaurantes que Jessica va a comer Jessica se siente en una mesa Y va comiendo Y está el cuero Al lado hay un Al lado hay una que tiene Una Arriba de la comida y de la gente Y amiguita, no me hagas aquí No te metí a ir No entiendo ese grado Tú entiendes Arriba Porque cuando yo quiero comer Yo quiero estar tranquila Y entonces la tipa Y para abajo Vale Eso no me pasa Mira, eso no me pasa Cuando Jessica va a comer Porque cuando ella va a ser La tipa no baila La tipa de la gente Y no tanto eso Que tú estás comiendo Ella te para para que tú bailes con ella Oye Ay, es verdad Oye, pruebe acá Y yo yuga No lo eche No lo eche Mira, está frío Sácalo Espérate Delante de los delincuentes Mírame como camino Camino como una modelo Dilo, le da todito al c*** A mí me da el pelo El viejo de verso Ponle 30, Dilo Capotillo, capotillo Capotillo, capotillo Dale a la baile Capotillo, capotillo, capotillo Soy una estadica malvada Macho, tírenlo con tato Dame todo ahora Huele ¿Qué fue lo que hiciste eso? No, se cayó el frito Diablo, veniste No, mi amor Lo juro, mira, mira Lo juro Yo vi que salió No, mira Yo vi que salió volando un frito Y cayó en la estufa Pero no fui yo Toma Tráncate, vete Tráncate En la casa de los gatos Tráncate Mira, Chaki Dame más copita Ay, eso es demasiado Que eso es demasiado Ven Falta otra copa No, ya la otra se fue Y en realidad ya se fue Oh, muchacha Uno sabe que yo estaba viendo un video en Tito Y que en 10 apariencias que no sabía No te rías que estoy hablando serio Ajá Y dijeron que en Cuba no hay cebolla tan grande así No, no, no me estoy riendo, de verdad Ay, ella se está riendo Está bien Vamos a hacer un brindis No, de verdad No, yo vi una señora Espérate, no, para que no crean que me estoy burlando Yo vi una señora que fue a Nueva York Y ella dijo que en Cuba hay cebollitas Que nunca se ha visto una cebolla grande así Y se impresionó Y se impresionó demasiado Hasta lloró Yo misma no he visto una así tampoco Yo sí le he visto Está grande Está grande Ella dijo que en Cuba lo que hay es cebollines No hay cebollas Dice que tú vas a hacer una cebolla a tu marido Ni nada de eso Llegó la señora cebolla Llegó Jackie Ven y te ven Hace un brindis ¿Con cuál mano se agarra? ¿Con los pies? ¿Con qué manera que se agarra la como es? Con la izquierda Entonces no la agarre hasta arriba Para que no Ya, ya, ya Que yo no veo Para que no lo caliente Abajo, no Aquí Y si la quiero agarrar así No Lo va a calentar Recuerda que eres popi Eso no es tan pico de Villamella Mira, así Brindo por el hombre que me llenó de caricias y besos Y al otro día me dijo Jackie, no te hagas la loca Son 20 mil pesos Yo no brindo por ese señor A mí ese hombre no me agrada corazón Ese hombre para ti no me agrada Linda, los fritos ¿Por qué brindas tú? ¿Por qué brindas tú? El aceite Brindo Porque prontamente le quito el puesto a la chácata Donde Jessica Pereira Brindo porque la que sea más perra es la que se va a quedar Ay, ya, 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 ya está sonando ¿Dónde está la paleta? ¿Cómo lo removemos? Chucky, haz cosas, trabaja, amores Yo siento que estas son pa' sopa No, eso no es ¿Para qué esta cuchara? Corazón, ¿para qué son esas cuchara? Eso es pa' sopa eso Tiene que ser pa' sopa eso ¿Verdad que sí? Se para sopa eso No son de estas, Jackie Mira con esa Ay, yo pensé que eso era pa' comer sopa El aceite, ven, por amor a Cristo Más aceite Y eso no se derrite Está caliente, no, eso no se derrite Ven, saca ese, mi amor, que Jessica se va a bañar Escúrilo aquí, te di, no tuve que nunca usarlo No, no, no es así, no es así No hay que echarle más aceite Se va a enfriar, se va a enfriar, ya está caliente Mira, ¿qué hago? Tráelo frito ¿Dónde están los platos? Muévelo pa' acá No, tráelo en la mano Ven, muévelo, ponlo ahí Ay, ya, que saca la vainita pa' afuera, sacala, sacala Ay, paso cuando salpique, no te vayas a quemar paso No, no, así, ajá, uno por uno Brinca, brinca, es así Así, mira Ay, 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 mira cómo se queda Ay, ay, ay Tiene que tirar el grito, mi amor Ay Ay Están saltando, dañando eso No, así No, 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 no Es así que saca los fritos Hasta abajo, así, no los tire así Es así, mire, jablador Ay Una mujer que tira los fritos de lejos Pero es que está manchándole estufa de aceite Ay, mi madre Tú porque la dueña llegó cuando te vi Que te pasa Mira el maquillaje Miren Pásame, venite Venite te guardo Fue un poquito de base Ya Tengo que No lo tire, te vas a quemar Exacto, tengo rato diciéndoselo Al pasito, ya el pasito Yo puedo estar haciendo caso a la vainita Ay, no, cuando está lleno ya uno lo tira al pasito Ay No, tírate el grito, mi amor No lo tira, ya lo tira Ya no cabe más Tú no gritas Nada suelo Deja que ella tire el grito, jame ver Mi amor, que lo mueva a ella Porque es así que te estamos enseñando a ella Espérate, mi amor, espérate Siente que se nos van a quemar los salamis Porque es que todavía caben más fritos, todavía Echa más Echa más El hombre que yo amo Sabe que lo amo Él me da alegrías Que nadie me dio Mi amor, le metiste al tontún Que no tenía esa canción El hombre que yo amo Siempre sabe yo No sabe de enojos No entiende rencores Jessica, canta tú, mi amor El hombre que yo amo Sabe que lo amo Y la Jessica tiene el agua bien aguda como un hombre Pégate aquí Estamos cogiendo candela Me quemo Me electrocutaste, Pedrito Me electrocutaste Pero mira, una vez Me dijo Ya que te tengo que meter el vinito Ya que tomas el rato Y espero que pongan todo a la cuenta Jessica Toma Jessica Ok, no tengo que poner en un plato Ahorita en un recipiente No, todavía no están crudos Están crudos La Jessica Estoy con un muchacho grande Que no sabe hacer unos fritos Y quien está dentro de juego No sabe hacer fritos Con salami Oye eso Mi amor, muchas de las redes No saben Y cuál es En tres y medio Con una pata para arriba Ahí se la menó No, ella lo dijo Ella lo dijo No fue la pena La patinera Ella lo dijo Ella de la cuarentena Yo la amo Pero ella lo dio en la revista Ella fue la quinta Yo no me estoy miendo Yo no me estoy miendo Pero tú sabes que me manda a mover el aceite No, es que no es una maicena tampoco Que tú vas a traer la calde entera Ya yo me imaginé Mira, ya que no pasó esto Pintándolo con el de 30 Para el aceite A la menor queen A la menor queen A la menor queen A la menor queen Verdad que yo prendo rápido ya A ti es la primera Que la menor queen le va a decir Ya, con el de 30 Es que fue Mira, cuidado con tu pelo y la copa No Es que fue ella misma la que dijo Esa fue el cuento de la copa Fue ella misma Fue ella que dijo Que ella se pone en cuatro y medio En tres y medio Pero el tres y medio No es una carretera No, porque Que ella coja Corten esa parte Corten ¿Le tiene miedo a la menor? No, yo no tengo miedo ni al diablo Yo peleo A tu zapatazo pego Pero no soy mujer de farándose Hasta que no es donde Jessica Ya ahí tengo que Ok, ¿qué diferencia tienes tú Que no tiene una chaca en el aire? Que ella es una mujer chimosa Es freca, problemática Yo te voy a decir una cosa No le pica la lengua Habla hasta lo que no tiene que hablar Se roba a los maridos Que no le han llamado Que se robe Ten cuidado con Edward Porque ella roba a maridos ¿Qué verdad? ¿Hacemos una prueba de talento En los que están listos de salami? Sí, ok Vamos a hacer parándulas, ¿no? Tengo miedo Que la perversa me tiene bloqueada dos años ¿La perversa te tiene bloqueada? De los dos Me bloqueó de los dos Instagram ¿Por qué te bloqueó la perversa? Perversa, mi amor Si alguna vez hable de ti No dije tu nombre Perdóname Quiero ver lo que tú subes Aunque yo no lo veía antes Pero ahora me interesa ¿Sabes por qué tú me lo ocultas? ¿Te bloqueó? ¿Por qué? No sé Mira que no es mentira Deja ver Por buena gente la bloqueó la perversa ¿Te lo veniste algo de la perversa? No, yo dije ¿La veniste muy chimosa? Un día salió un tema Dije que alguien dijo Dije que a Jaylee le habían dado todo Y yo dije Pero tú no puedes estar hablando Porque tú has acabado con el medio mundo Pero no menté nombre Y ella pensó que fue para ella Pero a ti los tiktokers no te han dado Lo de la mansión de los tiktokers Yo soy la mujer maco Te escribo hoy para que tú Mira no sale Mamá tarima Busca mamá tarima Pero ella y yo no seguimos Yo le doy like y todo No entiendo por qué en Instagram Sigo su manager ¡Manager! Te bloquea Está bloqueada Sí, la tiene bloqueada De verdad Ok, ¿qué te parece Fogón en Jessica en punto? Muy bien, muy bien Me encanta Pero Fogón hoy como que no la vi fluía Al lado mío Se quedó callada ella, ¿verdad? Ella no habló, ¿verdad? Que no, ella no habló Ella no habló mucho Pero no era porque Porque tú no intimidas Nadio Benito, al favor Intimido a todos Al contrario Todo el mundo Yo lo intimido Déjate de eso Benito No quieras conocer a Yasur y Yamilé Oye Ay hombre Tú sabes que antes de yo llamarme la Benito O sea, la Poli Benito Yo era Vanessa Vanessa Simosa, problemática Me gustaban los hombres ajenos Me dieron una carrera Salí ganando Pero me la dieron Ok Y peleo hasta con No menos con mi maíz Eso sí me da duro Entonces Seguimos con los temas Ok Hoy fue Jen Quesada Jen Quesada ¿Qué te parece? Jen Quesada es mi amiga Y ella me sigue Y yo a ella Pero tú tienes que opinar ¿Estás buen parámbula? No, ya yo opiné Ya yo dije Que está muy bien lo que ella hizo Subía el marido Ok ¿Qué te parece Camila Mejía En el concierto de la Yair? Muy bien Debería de besarse a la michota Claro, mi amor Porque Camila es igual que yo Ella es mitómona Ay, no, eso es habladora Ella es Ay Mana, no, quise decir No mitómona Porque es habladora Y eso te lo va a sentir En el programa Ella Mi multa Vamos a sacar esos fritos Venga Tenga ¿Ya? Claro, tiene que sacarlo Eso Mira, eso frito Tantí eso Lo otro no me lo deje freír Jessica, con este No tiene que estar con uno Que tenga hoyito Para que le ocurra Con este Pero ¿Quién fue la que me dio esa cuchara? La hermana Exacto Con este tú lo vas sacando Lo escurres No, lo escurres así Mira, en el medio No lo pongas en la quinta Porque tiene agarradera No, mujer que usa uno como ese Exacto Te lo vas sacando poquito a poquito Ay, este vino me está haciendo Espeta, señor Yo no soy chimosa ¿Tan rápido? Exacto Eso cuando tú liga la anemia Con el hambre Pero no pasa nada Ok Mi amor, tú estás gorda Es porque tú sufres de colazo Por favor No, di el chisme en voz alta Porque la grabación tiene una hora Dijo él Mi amor, no te preocupes Que la cámara es de mí Ay, me estoy ahogando Déjame Oh Bien, entonces Así mismo Hay un chizo Toma Cállate, cállate Coli, echa Entra, hecha Mi amor, hay un chizo Salió hoy farándula en TikTok Está súper viral Este, el hermano de Soy Angel ¿Verdad? Con otro muchacho Pero tú sabes que hay dos Son tres No, Eri Ajá Lo viste, ¿verdad? Sí ¿Cuál es Eri? Eri, el flaquito que trabaja conmigo El de aquel que está aquí en Santo Domingo ¿Qué pasó con Eri? Me están diciendo unos chimes Pero esa foto Es de una broma Ay, pero ellos se están besando casi No, pero es una broma que él hizo Pero yo como, ellos como que viven ellos Mi amor No quieran meter a todo el mundo a estar comiendo pito como tú Te dije que él me explicó y me dijo que esto fue de una broma Y como era la broma Wow, porque yo estoy muy abrazado O sea, le hicieron una broma hace tiempo Y ahora lo también Pero así me abrazo yo con el novio mío Así, mi mito Esta mujer le venenosa, se lo digo Y si a él le gusta a tu hombre ¿Qué? No, no tiene nada que ver Pero yo no estoy diciendo nada Estamos en un país que ya no se puede comer pito Mi amor, pero es que yo no estoy diciendo nada, Benito Porque te veo como muy sentimental desde que empecé a ver las fotos Solamente estoy mirándola Porque mi amigo Él es tu amigo Y yo estoy diciendo que solamente parecen que viven No viven Y ya, linda Ah, claro que viven porque están vivos Que viven, que viven juntos No, no, habladora Y tienen intimación Cuando dicen que viven es porque están vivos, mi amor Son personas que están Yo vivo, yo vivo contigo Yo vivo porque tú y yo vivimos Pero no sé, como que Pero está bien Porque esto no hay nada Él va a ser el papá No el papá ¿Y cuánto papá ya no me cogió? Y no digo nada ¿Para qué no me tiene ese tema, mi amor? Pero usted Está testi la foto, mira, Benito ¿Qué lo quieres tú a él? Ay, yo le vi el pito a él Y él tiene una vaina más grande que el flaco Él sí, esos flacos así tienen Ya tú sabes Que si él le da congruencia a ese flacito Por detrás lo mata No, por eso yo digo que no Que él no es de ahí Ay, el Eri Mira, Chala A mí se te quema, amor Toma Eres tú que lo tienes que mover, corazón Ah, me entiendo Pero con esta No es mejor en los planos Ay, qué bueno que cambiaron el tema Me encanta Con este Mira, ya está sucio el aceite Ah, lo mueve así No, ese aceite está nuevo todavía A ella no le gusta sucio de aceite A ella le gusta sucio de lubricante Ay, mi ahogo, Dios mío ¿No está abierta esa ventana? Sí, es que la fritura Sí, está abierta porque yo sufro de claustrofobia Mira, no sientes que esa plata no la estén aplastando El broso lo tiene que hacer tú ¿También? Y que con de que la chaca que yo era no no es mi gante Ay, Benito Mentira Por favor, Benito La taja que me veía en la zona cuando ella andaba en búsqueda Y se hacía la que no me conocía Ay, pero es que una cosa es que yo te conozco, Benito Y otra cosa es que yo no tengo que saludarte obligatoriamente a ti Porque yo te tengo que saludarte Tienes que saludarte porque yo soy la máxima No, mi amor No te voy a saludar Tú camé No, con eso no tampoco Porque eso lo aplata demasiado Otra cosa ¿Un plato? No, un plato no Un vaso acromado Exacto Este Mira con este No, este tiene un hoyo de ajo Pero mira, tú sabes por qué decir Eso sí Con eso Mira, Jessy, con esto, por favor Dale Tú lo vas a hacer así No, eso no, no Suelta eso Ok, ya El último, dale Espérame eso, mira Toma, toma eso Mira, casi le estás con una uña Toma, pongo eso para allá Yo nunca me has aplico con eso Es así, mira A veces se te olvida que tú Tienes fuerza de hombre Y le haces así Queda mejor No hay un acromado No hay un acromado Porque siento que se puede partir Eso es de plático, Benito Mira Dale, dale Es de plático, Jessica Ah, pues dale No, dale tú ya Que ya te enseño Eso no es de plático, Benito Mira Sí, es de plático Que no Sí No es de plático, mira No es de plático Sí Que no Y le va a pegar tu baju a boca Ay, policía internacional Mira lo que pasó Ahí me tumbó Toma, tiene que bajarlo Ahora soy yo Que estoy en tres Ok, bien ¿Entre cuánto? Porque ya digo En tres y medio Mira, lo de la Chaki Tan incómodo Es verdad Están quedando como a mongolo Viste Es que tiene que bajarlo hasta abajo Con eso Dame el mío Me gusta más el mío No Ella se Es lo que estoy diciendo Que no hay una cosa Que no hay una cosa Que se le den más inocente Y que no se pase la cosa Que hay una gente Que no tiene dinero Y por el camino Consigue más que todo el mundo ¡Uy! Pero porque tú hablas De mi corazón ¡Concha le de mí! ¡Muero! Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Mira, tírate un catarro Se va a hacer Lo tiraste para atrás Mira, Jessica Lo que ella hizo Ella ahí Estaba riendo Que eso sobra Con esta tipa Dios mío Tú necesitabas a alguien Que te monte La misma fila Que tú montas Llegué yo Tupilera ¿Cuánto le falta El salami? Ya, mi amor Saca eso A mí me gusta El salami totadito No, mi amor Le falta un chismón Totadito tiene Tu lado bola No, Jessica No Pues sácame la mía Porque Ok A ti no te gusta un totado No, totado tengo yo Y a lo otro Mira, boca ¿Cuánto tiempo Que tú tienes con tu pareja? Ocho años casi Lo saco todo ya Lo saco todo Ocho años Jessica, porque está sudando ya ¿Y él nunca te ha puesto Una infidelidad? Que yo sepa, no Gracias a Dios Porque se lo mochamos Y nos lo comemos Como estamos fritando Gracias, que fuerte, Jessy Porque una mujer con todo Que no sabe cocinar Como Jessica, mi amor Pero busca su cuarto No merece que le sean infiel ¿Ves? ¿Ves? No, porque el dinero Es muy importante Hay mujeres que saben cocinar Y como quieren pegar ¿Cuéntame, mi amor? Pero si tú buscas cuarto Es verdad Wow, con la misma servillera Que ya se pasó Este es otra Este es otra Mire, este es otra Lo que pasa es que la Benito Como ella es fea Y prieta Está buscando rivalidad Con las mellas Bueno, mi amor ¿Qué es lo que está pasando? Que si se habla de feura La chaca está la tiene Toda en su cara Ay No, y sigue me tirando Que estoy loca Por buscarme una cuarto Mira Ay Ella se maquilló con Cocoa Fue Con Cocoa Se maquilló ella Esto no es que voy a lo que me ve No, eso fue de tu cara No, mi amor Eso fue de la tuya De Cocoa Me tomaron en un momento Que no estaba perdida Entonces lo echas Y agarró De donde tenía un marruguel Pero así no Todo, mira Lo están echando ya Mira, pero no me ha quedado mal Para ser mi primera vez ¿Cómo estamos aquí ayudándote tú sola? No lo vas a hacer, amor Gracias Pero yo conozco a alguien Que ni enseñándole aprende No, es que yo sé Que es una mujer intelectual Ella aprende rápido Ay Sí, para que vengan los pajaritos Ayúdate a hacer el oficio Se explotaron todas Tenemos que ser amigas El secreto más grande Que yo podía esconder Ya todo el mundo lo sabe Mi amor Que estoy operada de todos los lados Ya, entonces No de todos lados, mi amor Porque el tuyo se para más grande que este Mira, aquí lo ponemos Para que se vea lindo, ¿verdad? Exacto, ya de ahí Guau Y no hay plato más anti-higiénico Porque es que son como muy propios Mira qué lindo La chácata nunca había comido así Ni en el restaurante Le dan el vaino así a la carne Mi amor, pero Jessica me dice Me dice que vamos a parar arriba Y yo por ahí no me meto Lari mal Yo por ahí no voy a quebrar Lari, Lari Ella no está diciendo mal a propósito Porque como no le están pagando promis Para que la llame Mira, chácate ¿Quién te puso esa peluca? Mira que te puso un lado más Para que hay otro marido No, es Déjame que tú me gustaste pila con el maquillaje Déjame que tú te gustaste pila Es que estoy sudando Como cuando le hacen el cerquillo fío Es que estoy sudando Imagínate que se te caiga la peluca con el calor No, ya no se te cae Déjame ver, Benite Tú eres muy fuerte, Benite Es que estoy sudando en realidad Mira, dile que Mi mamá me estaba llamando Es por el promo lo de la peluca Te la está haciendo mal la mujer No, yo no la tengo Es que lo que pasa, mire Este lado yo lo tengo más levantado Pero yo no la tengo de que la peluca De pegada No, te acabes Porque tú me acabaste a mí también, mi amor Mi mamá me estaba llamando Deja ver que me dice, mami De peluca No, yo tengo extensiones ¿Verdad, Benite, tienes los caballos bien malos? Ay No ¿Malo, malo? Benite, malacata, malacata Mentira ¿A ti pusiste tu salami? Mi salami está, tomas quemados Mi mamá me estaba llamando, no sé ¿Qué dice tu mami? No estaba, a ver que ya viste ¡Cuente! Perrabola Y no quiere que te lleve un macho Que te coja ya también Ah, mira, tengo que pasar a mi jefa Para que la salude Que es la que me dé empleo Que por eso tú sabes, mi amor Tienes que Mira, que ese pelo no es malo Háblale Háblale como la gente Quítate, Benite Mira, que ese pelo no es malo Hola, Bella Hola, mi amor ¿Cómo tú estás? Bien, encantada Usted es la mamá de la Chaki La madre, mi amor Pero jovencita Y hermosa Dios la bendiga Espero conocerte pronto en persona La Chaki Fue un aborto Mira Hablamos ahorita sucia No estoy en ti ahora Hey, los fritos Jessica, ¿qué pasa? Esto está dando Yo estoy pendiente, mi amor No, esos fritos Yo no los quiero tan duros Tampoco Mira, mi novio No me ha hablado a mí Y ya me siento como así Es que el hombre que tú lo mantienes No te hagas Siento como algo raro En la barriga A que el mío me escribió A mí me gusta mucho Tú sabes que yo Yo creo que yo sufro de algo De apego ansioso Puede ser ¿Verdad que sí? Yo sufro de apego De apego emocional Sí Oye, yo quiero estar con él siempre ¿Y le escribiste? Yo le escribí cuando salí Del programa Del programa ¿Qué le pusiste? Le dije, te mando un besito Y me dijo igualmente Y me mandó un estícara así Y ya Y que hablando de besito Un hombre que se lo trae entero Dios mío Ay, sí, mi amor La Chaki tiene problemas De ansiedad con el marido ¿Tiene pruebo editativo? Ya que estamos hablando De farándula y cosas así Es verdad que la ñata Te quitó todo Ay, te regaló el apartamento Pero tírame Que yo quiero que tú me tires Yo quiero conocer la venenosa ¿Cómo es que se llama el juego? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que tú siendo mujer Tú no te das los hombres Que yo me doy ¿Qué se siente? Que tú te das los hombres Porque tú pagas y yo no ¿Qué se siente? Que yo pago porque puedo Y porque trabajo Y me lo puedo dar ¿Qué se siente? Que al contrario A mí me pagan y a ti no ¿Qué se siente? Que lo que te pagan A ti no se te ve ¿Qué se siente? Que a mí no se me ve Porque yo soy una gente humilde No como tú creída Sin tener ni uno No, la verdad es que Que me la lavé bien Yo dije Yo me pasé la chaca Tiene venenosa Hoy me puse la lengua De mi hermana Oye No fue ni la mía Chaca, no te quede ¿Qué se siente? Que tú viniste al programa Hoy con tu segunda Pensando que la jefa mía Te va a descontratar a ti ¿Qué se siente? Que Jessica no me ha contratado Porque yo no sé Con mi verdadera cara Oye Ya, di otra Di una Mi amor Póngale 30 Con Jessica, con Jessica Claro Yo no sé jugar eso ¿Qué se siente? Que tú tengas más dinero que yo Yo no sé jugar eso No, tírame, tírame Entonces yo no te acostumbro De hacer ese tipo de cosas Porque tú no veas la Piri linda Que la Piri fue un relajo Del show de Carlos Durán Fue Más nada Ustedes ven Ya sacó su verdadera cara Se estaba haciendo la víctima Esa es la verdadera cara De una gente Que bebe demasiado De una alcohólica Miren la cara Mirenla Esa es Mira Ya apagaron La cara Nadie es relajo No, no, no Dame veneno Dame veneno Que quiero morir Por el hombre Que quiero Oh, oh, oh Y cantinero Apura Por favor Que no puede seguir Esta situación Dame veneno Que quiero morir Mira Y con esta voz De transforme No le acerco pirrando Dame veneno Espérate Pero yo canto más bonito Que tú, linda No, mi amor Dame veneno Yo debería de ponerlo En un plato Y limpiar el aceite No hay Ay, tú eres diabética también No, pero para que ustedes No se enchumen de aceite No te preocupes mi amor Pero nosotros estamos acostumbrados a enchumar Otro aceite que absorba más Wow, pero mira ese truco de la pereira nuevo Oh, un aplauso niña Ven por favor Wow Está descubriendo el salami Se le aplaude Wow Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos los juntos en la iglesia Espíritu Santo Alabando Alabamos al Señor Levanta la mano Satánica, demonio Por eso es que a la gente como tú No la dejan entrar Levanta la mano Porque estamos alabando al Señor No te dejan entrar a la iglesia Por eso es Levanta Porque es como tú Le va a venir Dígues Venimos de fiesta con Jesús Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Y tú tienes hambre, corazón, eh Que no lo dejas fluir Vamos a comer Tú crees que porque eres bonito Te tenemos que aceptar todo También hay feo que se le acepta Ay, qué feo Mira, quedó bueno Claro, Jessy Ven acá, tú estás con las mujeres Y aquí Sí, Jessica cree que yo me voy a comer tres fritos Nada más yo estoy friéndome No, hazlo todo Yo estoy envejeciendo Te daré un culibazo salami Lo de la chaca A mí está frito A los de la chaca Quedaron crudos En caso de que tú pudieras el animal Y ordenas cualquier cosa Porque aquí estamos haciendo lo que se puede En tu casa En tu casa Tú lo fríes como tú quieras En tu casa Tú haces lo que tú quieras Pero lo frito que yo hice con la Jessica Lo frito que yo hice con la Benitez No estoy opinando Ay, ella lo saló Y lo tira Ella lo está cogiendo del aceite Y ahora Ella está muy acostumbrada a comer La vaina esa que no comimos El pedazo de salami El jamón salado Jamón salado El prosciutto El prosciutto Mira, mira Toda la sal Ya Bueno, Edu Edu al por mano dura Soy el plátano salado Edu al por mano dura Porque de verdad Mira ya Le intentamos ayudar Pero ella no se deja Vamos para afuera Señores, vamos a probarlo afuera Para ver resultados Vamos, mujeres Vamos llevándolo Señores, esto está rico De verdad ¿Te gustó? Lo tuyo no Ay, ay, ay Déjame ¿Tú le echaste a quechus? No, yo no le he hecho nada de eso Ustedes saben que Así es la verdadera hermana Como tú me llamas La hermana mía Se puede matar con quien sea Pero busca me hago ¿Por qué? No me quiero buscar No sé ¿Qué tengo que pasar por poder No, yo tengo Dame esa agua No quiero probar ni mi plátano No, no me quiero Mi amor, es que una cosa No tiene que ver con la otra ¿Tan bueno? ¿Tan bueno? Señores, dejen aquí like Que partidí de lo que más les gustó Y si quieren más contenido Con este trigo Ya que agua Tenemos sed Hay que fregar Hay que fregar Agua, aquí tenemos sed Ja, ja, ja